Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a conocer al nuevo jugador de Na'Vi. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a descubrir quién es. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Por fin Na'Vi ha presentado al que va a ser el nuevo jugador. Eso sí, si performea bien en el próximo evento que tiene el equipo de Na'Vi, muchos de vosotros lo conoceréis. Es un jugador que ha militado en Speedy, SD, Y o también conocido, Somdaijaun. Aquí lo tenéis chicos y chicas. El jugador ucraniano va a ser el quinto jugador de momento. Ya que chicos y chicas, como sabéis, ahora vienen eventos importantes. Y Na'Vi se lo ha dejado muy claro. Si lo haces bien, te fichamos. Si vemos que no eres el mejor de los jugadores, a tomar por culo. O sea, básicamente es un periodo de prueba para este jugador. Recordamos que va a ocupar el puesto de Bumich. El jugador ruso finalmente ha decidido, oye Na'Vi, yo me quedo en Rusia. No quiero salir del país, por lo tanto me voy fuera del equipo. Una decisión totalmente respetable. Como sabéis, Bumich es ruso. Electronic, este jugador sí que ha decidido salir de Rusia. Por lo tanto, sí va a poder seguir compitiendo bajo el equipo de Na'Vi. Por lo tanto, chicos y chicas, ya me diréis en los comentarios qué os parece este cambio. Si el exjugador de Spirit os encaja como un muy buen jugador. De hecho, lo que estamos viendo ahora, chicos y chicas, van a ser Edith, que tiene él en su canal. En este caso, compitiendo el FPL, que es la liga más confusada del mundo, donde están los mejores jugadores para ver quién se lleva el top 1. Y la verdad es que personalmente me gusta. Es un jugador que cuando militaba en Spirit a mí me molaba. Así que yo estoy contento, no sé, me parece que puede performear muy bien. Y yo qué sé, es que Na'Vi, tío, tiene un core, un beat de 18 años que es espectacular. Por cierto, Reverendo Tortón, que se ha llevado ahí al compañero. Vamos con el segundo de los Frag Movies, en este caso el 10. Veremos el 9, el 10 y el 11, que el último que ha subido dura un minutillo. Y tampoco quiero que sean tan cortos. Y como iba diciendo, beat, perfecto, simple, electronic. Es que es un equipardo, es un equipardo. Y de hecho, ayer, que lo tengo que revisar ahora mismo, que es lo que ocurrió con FaZe, porque G2 se metió en la estampada, chicos y chicas, de su vida. Y FaZe también. Estoy flipando. Los Akranes de Furia, Big y Clown9. ¿Qué os parece eso? Hostia puta. El Major de Brasil va a ser la polla. Es que ahora mismo, o sea, FaZe evidentemente es top 1. Pero con los cambios que van a haber a lo largo del año, va a ser muy difícil descubrir quién es el mejor. Vamos a ver este Navi. Si no tarda demasiado en encontrar a este quinto jugador, porque como digo, depende de cómo lo haga el compañero Somdaijian. Creo que claro, aquí estaremos viendo otro rato cliparlos, por supuesto, de cómo revienta. Porque son montajes de su canal. Es como cuando yo subo montajes, ¿no? Que soy espectacular y luego me veis en una partida con mis carencias pertinentes. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Tío, me hace una gracia que sea FPL y los nombres sean tan randoms. Por cierto, tiene buen estilo de... Mira, Knock. Eso sí lo conocemos. Perfecto. Vacilando y todo, vacilando. El CT no se esperaba ahí ni de coña. Mucho Infernito, ¿eh? Le gusta Inferno a... No sé de ahí. ¿Y qué os parece la movida de Bumi, chicos y chicas? También los comentarios. ¿Os encaja o no se encaja la decisión que ha tomado? Porque el conflicto se alarga, ¿eh? El conflicto de Ucrania-Rusia se alarga. De hecho, he leído por ahí que ya Rusia ha ocupado como un 20% del país. Y claro, esto afecta a muchísimas empresas, a muchísimos empresarios. Por supuesto, por ejemplo, a Abramovic, ¿no? El que ha sido presidente del Chelsea y ha vendido el equipo. Claro. Bueno, esto tiene sus consecuencias tanto en los deportes convencionales como en los eSports. Y tenemos, en este caso, un vídeo titulado Jugando VP contra Zai. ¡Uh! Ojito, ¿eh? Ya está Beat, está Luke. Aquí ya vemos Cosillas, Misuta, Shantares. Esto lo conocemos todos, ¿eh? Apex. De Vitality. No, no, ¿eh? Este año me da que no es el suyo para nada. Hay muy pocos equipos en los que confío este año, ¿eh? Yo creo que este es un evento, el que se está disputando ahora, el de la Ingersi Master de Dallas, para que gane Cloud9. Me gustaría que ganara ese Cloud9 porque la estampada que se metió, que los jodió el piquen, por cierto. Hombre, Cloud9 no se lo merece, ¿no? El equipo ruso. Y también os iba a comentar, ah, sí, el equipo de Vija Equipa. El equipo formado por las chicas españolas y portuguesas. Que hoy se juegan, chicos y chicas, su pase a las semifinales en la Interstream Master de Dallas. Así que apoyadla lo máximo posible. Seguramente, Aide, os suena muchísimo de vosotros, Jenny. Son dos jugadoras a Musambani entrenándolas y ojalá de corazón, oye, consigan un muy buen top. Yo creo que mínimo se merecen en el top 4. Minimísimo. Me han sorprendido muy para bien, tío. Muy bien. Muy buen spray. Ay, paro de WP. ¿Será aquí cuando juegue contra Zaigou? Nueva balita la ha metido, menudo no scope. Vale. Bien. Mira, aquí tenemos a Zaigou. Ahí lo teníamos. Oye, como solo sea una kill, eres un clickbaiter de la hostia, eh. Eres un clickbaiter de la hostia, titán colosal. Supongo que este también será de ese vídeo. Esa partida, perdonad. Me he cortado Nicodoc. No, la verdad es que el tío Aime tiene un rato, eh. El tío Aime tiene un rato muy, muy buen Aime que se ha hecho con Diggel, Scout y Famas. Puede ser uno de sus Aime más random. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí acaba el vídeo, chicos y chicas. Este es Somdaijaun, el nuevo jugador de Navi por el momento. Te espero de corazón que rinda en ese próximo evento que tienen con Navi. Así que nada más, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.